Múvete, 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 múvete Suavecito, 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 suavecito Oye nena Siguen los triunfos Para Baby Producciones Y las manos arriba, mi gente, el lindo de todo el Perú ¡Miren quién llegó! ¡Cielito! ¡El encanto de Amazonas! Me miraste a los ojos, me viste tan triste, me puse a llorar Costumbre había sido de verte escondida, es difícil de olvidar Nuestro amor es prohibido, no está permitido, amor, adiós, amor Tú ya tienes tu dueña, firmaste un papel, anda, ve, que esté feliz Muy feliz ¿Cómo puede el destino, unir dos corazones, si no existe amor? Tal vez la constancia o la perseverancia Triunfe En esta aventura de amor ¿Cómo puede el destino, unir dos personas, si no existe amor? Ilusiones malditas que dañen la vida fingiendo que era amor Si vivimos sufriendo, tal vez sea el precio de nuestro error Entonces luchemos con todas las fuerzas que brinda el amor Te fuiste lejos de mí Ahora sé que te perdí Ruego a Dios para volver Encontrarlo otra vez Te fuiste lejos de mí Ahora sé que te perdí Ahora sé que te perdí Ruego a Dios para volver Encontrarlo otra vez Viven la vida, gozan la vida Viven la vida, gozan la vida Viven la vida, gozan la vida Con los encantadores del arpa Toca, 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 toca Oye, tiene el cabello Así Para que siga bailando Eilen Díaz Florcita Calderón Henry Mecerril Manolo zafur Awesome زan yaja Nos vamos al piripiri Toca cerro Orro Byria